Es la situación de poner a buen resguardo la vida de 1500 alumnos de la escuela secundaria número 126, la cual sus afectaciones en su estructura y que a través de pedir al proyecto Metro la información de extenso notariado de levantamiento físico, nos dimos cuenta a tiempo de que la escuela no tenía condiciones mínimas.